¿Qué es la hiperhidrosis? El sudor cumple una función fisiológica normal. Esta función es la de eliminar el calor corporal en situaciones de aumento de temperatura. Hablamos de hiperhidrosis cuando hay un exceso de sudoración que va más allá de esta función natural orgánica. La hiperhidrosis es un problema muy frecuente, se calcula que afecta en torno al 5% de la población y a pesar de ello es bastante desconocida a nivel social. Lo cierto es que en las personas que lo padecen produce una alteración muy significativa de su calidad de vida tanto a nivel personal como a nivel profesional. Principalmente tenemos dos tipos de hiperhidrosis. La hiperhidrosis que llamamos secundaria, que es la hiperhidrosis que tenemos que descartar siempre que veamos a una persona con sudoración, con exceso de sudoración y esta hiperhidrosis es la que responde a, por ejemplo, toma de medicación que nos puede producir un aumento de sudor o procesos sistémicos como pueden ser infecciones, tumores o procesos de otro tipo, incluso algunos síndromes genéticos. Una vez descartamos esta hiperhidrosis secundaria, tenemos la hiperhidrosis que llamamos hiperhidrosis primaria que es la más frecuente. La hiperhidrosis primaria, por desgracia, no sabemos muy bien a qué tipo de estímulo responde y simplemente es un exceso de sudoración que no tiene ninguna causa sistémica y como decía, esta es la más frecuente.